Miren estas enchiladas de chile verde y estos frijolitos con cueritos amigos, hoy me encuentro aquí en Tlanepanco, aquí en Tlanepanco Hidalgo y miren, miren este tapataste calientito que va saliendo apenas amigos, ahorita lo vamos a probar a ver que tal sabe, miren mi plato, mis enchiladas, frijolitos con cueritos, queso y tapataste amigos. Una delicia de enchiladas. Ya.